El Consejo Superior de la Empresa Privada espera que este jueves, cuando se dé a conocer el nuevo ajuste salarial, se tome en cuenta su propuesta de ajustar gradualmente el techo salarial, exento de IR, hasta nivelarlo al costo de la canasta básica. Es una responsabilidad que van a tener mañana los que tomen la decisión de cuál va a ser ese aumento. Lo que sí es público y que lo vimos la semana pasada es que ellos están considerando como variables de crecimiento y de inflación las cifras de menos 3.5 y de 6.13. Es decir, ellos partieron de una cifra de crecimiento de menos 3.5 que fue la que presentaron el presupuesto en la Asamblea a finales del año pasado para este año. Lo cual al final sabemos que no va a ser ese. El líder de la cúpula empresarial estima que el aumento podría ser menor al 3%. Nosotros vamos a acatar, nos corresponde por ley de acatar, nosotros no estamos en contra de que se dé una situación de revisión, por supuesto para los colaboradores de las empresas que están en la formalidad. Así es que de ese punto de vista lo que estamos diciendo, sin embargo, es que recordemos que esto no es el único incremento que las empresas formales están teniendo. Es más, es un tema que hemos dicho, no nos hemos cansado de decirlo, de raíz política y mientras no se resuelva vamos a seguir en esto. Simplemente es la suma de 6.13 menos 3.5, eso es la cifra que ellos están presentando. Entonces el 3% es tolerable. Eso es una situación que está por debajo inclusive del 3%. Noticias 12, Anduriña Ortiz.